Ok, volvimos al jueguito. Entonces, acá la otra vez terminamos. Ya ni me acuerdo cómo se juega. Lo he jugado ya hace dos días, creo. No me acuerdo. Entonces sí. En este momento todo bien. No me acuerdo casi, solo que nos dieron un nuevo poder. Que es el de tirar flechas. Uy, la sensibilidad la subí mucho. La sensibilidad la subí demasiado. A ver, ya estaba ahí. Ya, ya subí demasiado, ya la sensibilidad. Focusing es crítico. Fully draw the bow and your arrows will be more powerful. Fold the lever to drop the targets. See if you can hit them before they reset. Ok. Easy. Easy. Amor. No bad. Hay otros desafíos en este pico. No sé si eso está muy bright el juego. O está bien, no sé. Estoy intentando que se vea bien. Está difícil. Sigue al pintado Whirlybird para empezar. Acepta rápidamente y acerla todos en el aire. Hay que ir. No sé si están en el aire. No sé si están en la mente. Ay, no sé si están en la mente. No sé si están en la mente. No sé si está en la mente. Es un aspecto que se vea bien. Oh, no sé si está en la mente. El... El... Mira como comen. Dios mío. Oh, Dios mío. Super ambiente. Atentan bien. Acepta muy fácil. EASY EASY I know I'm a BAB 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 Yeah, BAB Otro? Okay Ah Here You'll need to make every shot count Destroy all the targets to progress Okay Oh, no, no, no Yeah, I reached a count in reality That's true Here You'll need to destroy all the targets to progress Okay, solo volta l'ultimo Arriviamo in lento Arriviamo in lento Yes Thank you Se ve demasiado oscuro Mmm No me guste como se ve I like the wolf one I like the wolf one Another wolf What? Sorry I may waste all my money on it I may waste all my money Upgrades Cuanto por cent Cuanto por cent Blah, blah, blah Blah, blah Tengo 75 apenas Uy Venga, no he hecho el de Parry and attack Pero si, ahora si Tengo que ir para acá Se me olvidó Como se saca la máscara Okay Para allá Hay muchas más cosas No, 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 no Okay Bueno, si puedo volver Ahorita, ahorita Ahorita Follow the path And hit all six targets Before time runs out Okay Ya la última Esta si ya Con lo serio Go Easy No, no, no Yo no voy a hacer eso otra vez No No Oh 500 Oh I freaking Body That was a lot How did you clean this thing? For God already Oh With this I just got it Let's go baby Ooh It looks so beautiful Not that he Or It 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 Sorry It looks so beautiful Yeah More money Because I wasted all Buying hats For these Little guys Yeah Thank you I know There's There's I know I know I know Yo voy primero a esquiar cuadro No me gusta que la acción siempre tiene que hacerse la animación esta Ok, no se tiene que hacer No, no se tiene que hacer No, no se tiene que hacer En realidad es necesario buscar cosas en el mapa Así uno tiene más puntos Quiero ver algo Hey What the Wait What? No te olvides de eso Rest here and center yourself to Increase your power Bueno Para subir nuestra vida No te olvides de eso 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 Oh my god Ah Ah Good guy Oh, what the fuck was that? Oh, I parried him by mistake. Oh, what the fuck was that? Oh, I'm dead. That was a good, good, good monster. Really good. That thing over there, how do I grab it? Okay. I cannot grab it, or... I cannot grab it. Oh, that was so beautiful. Oh, that darkness is so dark. Oh, that's so dark. Oh, that's so dark. I don't know, though. Hey, yay! Hey! Ugh! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos! Oh, wow, wow, wow Ah, come on ¡Suscríbete al canal! 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 I'm going to have to wait for you, man. Come on. Oh, my goodness, man. Yeah, release. Thank you. Good job. Trimus. Should I teleport? Nah, should I teleport? Just go the other way. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness. I'm going to pull. Okay. ¿Cómo se funciona? Interesante Voy I saw that from far away Ok Esta parte la que yo no podía subir Me hubiera teletransportado ya la verdad A ver si me... Acá, acá Mírala ahí Qué bueno que me devolví Mentiras, qué bueno que no me teletransporté la verdad ¿Cómo puedo nadar más rápido? No lo sé Vamos para acá A la derecha Ahora una de las casas que están cerradas, ya la abrí Voy a abrir esta Si ¿Ya? ¿Lo sé? Oh, se fue a skinning Oh, shoot, lo siento A la derecha A la derecha A la derecha No puedo hacer eso porque está... Dentro de eso Una malicia ¡Uy, mariquita! ¡Uy, mariquita! ¡Uy, mariquita! Ya, no hay nada ¿Puedo saltar ahí? ¡Ah! ¡Ándate a la verge! ¡Oh, ya! Pero ya hice este lugar Veo Este lugar ya lo hice ¡Ja, ja, ja! Estuve matándome por otra cosa que no tenía que matar Listo Listo, ahora sí Vamos por el objetivo No es el objetivo Ok Vamos a teletransportarlo lo más cerca posible Vamos a ver cuál es la dirección Es para allá Perfecto Nos fuimos ¿Será que me teletransporté? ¡Uy! No veo casi nada ¡Uy! No, la oscuridad la tengo horriblemente mal puesta ¡Ah! Me vibra ¡Ah! Cuando hay uno cerca S stripe W Queda Bueno, voy a vivir al control es porque hay un moredito cerca Así que ya no tengo que buscar como Demasiado, demasiado Por él en sí Ey, esto no se había encendido antes Listo Acá para dónde Para allá Pero veo algo por acá Yo no investigaba por acá en realidad Pero Ah, sí, investigo por acá Yo investigo por acá Yo me acuerdo Solo que por acá, ¿no? Por el lago, sí, no investigaba Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Vámonos No, I'm sorry, he's dead Let's go What? ¿Qué es eso? ¿Por qué se ve eso? Hey Hey This is new Oh, he's not new No veo nada, se ve todo oscuro Es esto Hostia No veo nada No sé si ustedes pueden ver Yo no Uy, yo solo porque hay un fondo en esto ¿Me tiro? No, no me tiro, no veo nada Casi me tiro Ok Ok Ya Eso era todo ¿Dónde estoy? ¿Qué mierda? Oh, no Oh, no Oh, look Devolviéndome Encuentro más cosas Let's go Where am I? I'm looking I'm finding stuff Every time Like Like, what is going on? Is this a new place? That's like a new place Almost got it Yo estaba acá antes Entonces, ¿cómo no encontré esto? Dios mío Que lugar fuera tan grande Ok Yeah Yeah Boi Reload Let's go Oh, no What the fuck He va Perdón Intento correr Se me quita Interesante Intento saltar También se me quita Ok Intento cubrirme También se me quita Ok Entonces, estoy Totalmente a disposición De cualquier cosa En este En este modo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! Marcos, tengo mucha platica Beautiful ¡Está arriba! ¡Ey! 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 ¡Ouuh! ¡Ey, patriota! ¡Oh, man! Otro y otro y otro y otro ¿Cuántos encontramos por aquí? En el otro lado, solo encontramos Love Eso es lo que encontramos We found love Interest, yep Listo, vamos a intentar algo Vamos a hacer algo Yela pues Vamos a intentar traer a los lobitos Por acá Están un poquito lejos, la verdad Pero vamos a ver si llegan Mole, mole, están lejos Vamos, lobitos Vamos, let's go, baby We're almost there There Yes, yes, yes No, no se puede Está hecho ya totalmente para quedarse Ahí No, no se puede No, 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 no No, no No, no, no Ok, hasta acá la vamos a dejar Vamos a avanzar ya después en este Después